hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy me encuentro aquí en mi garaje donde la mayoría de las veces aquí es donde yo entreno para aquellos que no me conocen yo soy vi el entrenador fitness de aquí de miami y hoy me toca entrenar lo que son los pectorales y he decidido hacer lo que es la rutina de pectorales de gran campeón dorian yates seis veces mister olimpia en el 1995 él decidió hacer un vídeo en la cual salió exponiendo la forma en que él entrenaba él usaba el método de heavy duty lo cual fue creado por mike menzer uno de los grandes competidores en la década de los 70 lo cual se basaba en entrenar con grandes pesos usando un recorrido completo del ejercicio entre un rango de seis a ocho repeticiones utilizando lo que son repeticiones negativas y forzadas este método de entrenamiento es muy bueno para lo que es desarrollar la masa muscular para desarrollar lo que es el tamaño un volumen máximo y hacían pocas repeticiones entre un rango de 6 8 o 10 repeticiones usando lo que son grandes pesos pocas series y tratar de estimular el músculo a una máxima intensidad a un máximo volumen lo que era estimularlo bien a la máxima capacidad y de esta forma no agotar al músculo yo creo que es un sistema de entrenamiento muy efectivo yo siempre lo aplico en lo que son mis entrenamientos cada vez que entreno cada grupo muscular y nada como les dije hoy decidí que voy a hacer el entrenamiento de pectorales la cual él hizo en ese vídeo y se va a componer solamente de cuatro ejercicios primero él comenzó con lo que son los press de blanca inclinado él sale haciéndolo con pesos libres pero a mí me gusta lo que es hacerlo en la máquina smith pues nada voy a empezar a estirar un poco y espero que disfruten este vídeo esto va a estar bien intenso ok como primer ejercicio él empezó haciendo lo que son los press de banca inclinado vamos a comenzar aquí una serie de calentamiento entre 6 a 8 repeticiones ok ahora incrementamos el peso y hacemos dos series más de 6 a 8 repeticiones para aquellos que ya han visto el vídeo de dorian yates el blot and guts siempre en su última serie él hace repeticiones forzadas es decir su compañero de entrenamiento lo ayudaba a hacer repeticiones forzadas lo cual ya era feliz y hacían dos o tres repeticiones extras hoy yo no tengo aquí ningún compañero de entrenamiento no puedo hacer nada forzado porque va a ser imposible por lo que yo estaba mirando en su vídeo creo que normalmente él hace tres series es lo que yo pienso porque él no hace una descripción exacta de cuántas series hace de cada ejercicio y tampoco describe las repeticiones pero si puedes ver el vídeo y puedes contar que él hace un rango de repeticiones entre 6 a 8 o 10 repeticiones cuando son forzadas aquí voy a hacer mi segunda serie de lo que son las press inclinadas con barra él siempre hace énfasis en hacer repeticiones negativas es decir bajar lento y hacer una máxima contracción en la parte final del ejercicio ok y ahora pasamos a hacer lo que es la tercera serie aquí como les mencioné yo no tengo un compañero de entrenamiento la cual no voy a poder hacer las repeticiones forzadas simplemente puede hacer entre rango de 6 a 8 repeticiones siempre tomo lo que son los bca el complejo de aminoácidos esenciales para mantenerme hidratado y de esta forma y recuperándome y también te dan un poco de energía usualmente yo siempre uso este que les voy a mostrar aquí en la pantalla no necesariamente tienen que usar este sino el que más les guste ok como segundo ejercicio él realizó en el vídeo lo que son el press de marca vertical él sale haciéndolo con una máquina hammer strength pero yo no tengo esa máquina tengo esta que le estoy mostrando aquí va a ser el mismo recorrido pero bueno mientras que tengamos lo que es la posición vertical y empujando siempre hacia el frente estamos haciendo el mismo objetivo aquí voy a realizar igual tres series entre un rango de 6 8 10 repeticiones bien pesadas haciendo un recorrido bien completo y una máxima contracción en la parte final en la segunda serie voy a incrementar lo que es más el peso para sentir más intensidad como les mencioné al principio me gusta lo que es este sistema de entrenamiento ya que con pocas series y pocas repeticiones y haciendo repeticiones negativas y una máxima contracción en la parte final de esta forma estamos estimulando el músculo sin tener que agotarlo tanto mayormente yo hago mi rutina de cada grupo muscular dos veces a la semana de esta forma es como he podido desarrollar un buen físico y creo mucho en lo que es este método de entrenamiento para aquellos que nunca han aplicado este método de entrenamiento se los recomiendo trátenlo y si les trabaja entonces quédense con ese tipo de rutina vamos a hacer lo que es la segunda serie y ahora vamos para la tercera serie le pueden incrementar el peso recuerde si tienen un compañero de entrenamiento entonces pueden hacer las repeticiones forzadas recuerden siempre hacer un movimiento lento completo repeticiones negativas controlando cuando bajamos el peso y máxima contracción en la parte final lento cuando bajamos y contracción máxima como tercer ejercicio él hace lo que son las aperturas inclinadas con mancuerzas ahí hacemos igual 3 series entre un rango de 6, 8, 10 repeticiones recuerden siempre de hacer un movimiento controlado bajen bien lentamente lo más profundo que pueda y máxima contracción en la parte final este es uno de mis ejercicios favoritos para lo que es desarrollar y darle volumen a los pectorales este era también uno de los ejercicios favoritos de Arnold creo que este fue uno de los ejercicios que le ayudó a desarrollar esos grandes pectorales que eran únicos en la historia del físico culturismo ahora vamos para la segunda serie de las aberturas inclinadas con mancuernas y y y y Vamos a hacer la tercera serie Le pueden incrementar más espeso Si en estas dos series que hicieron al principio No les fue tan pesadas Recuerden siempre de mantener lo que es Un recorrido completo del ejercicio Máximo estiramiento Mientras más estiramos Más sangre entra Más estimula y desarrolla Lo que es cada grupo muscular que están trabajando Es muy importante estirarse Cada vez que terminen cada ejercicio Que están realizando Por ejemplo, ahora que estoy entrenando pectorales Cada vez que termino mis tres series Estiramos aquí De esta forma ayudamos a que entre más sangre Y poder desarrollar más lo que son los pectorales Ahora, como último ejercicio Dorian Yates hizo en el video Lo que son las cruzadas con cables Los cable crossovers Él solamente hizo una sola serie Me imagino que fue una serie Haciendo repeticiones hasta el máximo fracaso Con un gran peso Donde su compañero de entrenamiento Lo estaba ayudando a hacer repeticiones forzadas Ya en las últimas repeticiones En este caso, yo no tengo compañero Voy a poner un peso bien pesado Voy a hacer un rango entre 6 a 10 repeticiones Donde ya las últimas 3 repeticiones Sean bien forzadas Y nada, les muestro ahora Bueno, ¿qué les pareció esta rutina De gran campeón Dorian Yates? Pude alcanzar lo que es una buena estimulación De los pectorales Me gustó Para aquellos que quieran desarrollar Y alcanzar volumen en los pectorales Pueden realizarla También, si pueden ver el video completo De Blood and Guts En el cual sale entrenando a gran intensidad Creo que es un método muy efectivo Espero que hayan disfrutado este video Suscríbanse a mi canal Es de gratis Denle like Hagan su comentario Y nos vemos en el próximo Gracias Gracias